Viendo lo mejor del año, Volvo Perú empezó el 2013 recibiendo un equipo chileno para competir en la Dakar 2013. Volvo Penta es la marca marina de Volvo y también anunció que a partir de este año tendrá un punto más de atención en el mercado. Y así Mac, Volvo y Mac en el Salón Internacional del Transporte 2013. Estuvimos ahí reportando para todos ustedes los nuevos modelos, nuevas innovaciones, sobre todo de Mac. Estuvo presente como quien era entonces el vicepresidente de transportes, el señor Chang, junto con el señor Marcos Horner. Y así compartimos juntos el Mac, junto con el señor Huertas, el jefe de la división de camiones Mac, y junto con el señor Huaycam, quien también es parte del grupo. Volvo Cambia la Cultura del Perú presentó Transformar. Este es un programa en el cual se dedican a ofrecer a nivel nacional todo lo que es a nivel de concesionarios, diferentes modelos, simuladores, para poder tener una conducción más segura, que es un compromiso que tiene Volvo con el Perú. La oportunidad de conversar con el señor Marcos Horberg, el director gerente de Volvo Perú. Volvo sorprendió con Mundo Volvo en Arequipa. Sorprendió con este muy bien organizado evento para poder tener oportunidades, no solamente conocer de cerca los motores, los chasis, las innovaciones, el conjunto total de un Volvo en el Perú, en el cartódromo de Cerro Juli, en Arequipa. Un escenario que se prestó perfectamente para poder probar todos los Volvo. Pero no solamente eso, sino que también nos sentamos en Mac, en la planta de Mac, cerca de Allentown, en Pensilvania, donde tuvimos la oportunidad de poder probar los Mac en dos camiones cargados con 40 toneladas, uno con 20 toneladas, y vamos a parar en una pendiente, y vamos a poner a punto y a prueba las computadoras que automáticamente frenan estos modelos. Estamos viendo lo mejor de Volvo y Mac en Automundo Televisión. Volvo, la caravana a Huancayo, que es parte de la gira 2013, para dar soluciones de la marca sueca, llevó a todos los concesionarios también hasta Trujillo, una caravana que llegó también a Arequipa, a lo largo de todo el Perú, la caravana Volvo. Y así también tuvimos la oportunidad de compartir con todos ustedes y con Volvo las entregas en Lima, en el interior del país. Saludos a todos quienes hemos compartido estas entregas a flotas y a los propietarios, operadores de camiones Volvo Perú en nuestro país. Así que un saludo a todos los clientes de Mac, varias entregas también a lo largo de Lima, en el interior del país. Volvo no solamente estuvo presente en nuestro programa con nuevos modelos, que visita la fábrica Mac en Allentown, sino también el nuevo local en Los Olivos, una moderna instalación que marca época para Volvo del Perú. Y no solamente eso, sino también Volvo Penta en Iquitos. Estuvimos con Italtrac Selva, que inauguró el local como concesionario de Volvo Penta en Iquitos. Y con esto entonces, lo mejor de Volvo en el Perú y Mac en el Perú en el 2013. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Y felicitaciones a todos los nuevos operarios que están hoy día gozando en las rutas con los nuevos modelos de Volvo y de Mac.